configurar barra de herramientas este menú se encuentra aquí también y es una ventana en la cual podemos primeramente tener una barra de herramientas visible en la cual podemos configurar los diferentes controles para ello vamos a activar la barra de herramientas que se encuentra aquí en paleta o aquí abajo en barra de herramientas aquí aparece nuestra barra la cual vamos a configurar en este control en esta opción vamos a ver a la izquierda qué es lo que tiene nuestra barra actual y a la derecha vamos a ver aquello que podemos agregar por ejemplo acá tenemos en la opción imprimir tú la puedes quitar por ejemplo la opción deshacer la opción guardar archivo espacio en blanco nos se ve ahí estén o sea se refiere a las plicas ya veremos esto de las plicas vamos a eliminar las plicas arriba y abajo notas ligadas y otros otras funciones fuente tamaño de fuente también podemos quitar entonces mientras vamos eliminando la barra de herramientas se va haciendo cada vez más pequeña para poder agregar otro tipo de barras vamos a ver aquí entonces vamos a ver por ejemplo podemos eliminar prácticamente todo y empezar a añadir una nueva barra por ejemplo primera barra podríamos poner file open por ejemplo entonces acá podemos añadir luego podemos poner file new luego podemos poner file save y de esa manera estamos haciendo una barra rápida o práctica configuración de página luego podemos poner por ejemplo copiar cortar deshacer incluso pegar acá se puede entonces según donde vamos acá vamos a borrar andu para ponerlo de nuevo muy bien y así ir ordenando nuestra barra de herramientas aquí hay más opciones también en cada uno de los menús que tenemos en el programa pues todos los menús que tenemos los programas también se encuentran aquí visibles con los cuales podemos realmente hacer un una barra grandes y deseamos de tal manera que podemos tener un acceso rápido y cómodo a cada una de las funciones del programa y cómodo a cada una de las funciones del programa esta barra de herramientas que vamos a agregar estamos agregando todo lo posible vamos finalmente a aquí a acomodar bien la barra después de haber terminado de agregar ahí por ejemplo ya tenemos una cantidad suficiente así que finalmente vamos a aceptar aceptar aquí en ok ok y tenemos aquí nuestra barra creada esta barra la vamos a tener aquí de tal manera que podemos pues dejarla o ponerla allí para ir utilizando sus controles de acceso rápido por ejemplo acá hay un control de texto entonces aquí podemos cartitura 02 y podemos agregar cualquier digamos palabra porque obviamente ya estamos en este editor de título y por eso aquí el título ha cambiado ahora así es es una forma entonces rápida de acceder a la ventana porque esta ventana está acá así que bueno esa es la gran ventaja de tener la barra de herramientas